Y no me vencerás, y no me vencerás Y Dios que diga que puede Es más grave que diga que pueda enfrentar Por siempre y me daré Pues solo Dios, en el dolor está Glorioso, glorioso Soberano Dios, en el dolor está Y vivió, magnífico Soberano Dios, en el dolor está Glorioso, glorioso Soberano Dios, en el dolor está Al infinito, magnífico Soberano Dios Soberano Dios, en el dolor está Y no me vencerás Es más grande El gigante Que el gigante que pueda enfrentar Por siempre Soberano Dios, en el dolor está 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 Soberano Dios Soberano Dios, en el dolor está